La verdad es que la familia es una institución puesta por Dios. Es un diseño de Dios, una estructura de Dios en donde Dios puso, necesariamente todos venimos de una mamá y de un papá. Puede haber historias de todo tipo, tristes, alegres, unidas, quebradas, de todo tipo, pero esto es una realidad y Dios diseñó la vida a través de esto. Entonces, para mí, mi mamá fue un gran motor y un motivo, de verdad, no hay nadie perfecto, ¿verdad? O sea, no quiero yo idealizar a una persona, ni mucho menos, pero las mamás en general tienen un perfil, los papás tienen otro perfil, no compiten, no son trabajos en donde uno le pueda quitar el puesto al otro. Son necesarios los dos, son muy importantes los dos y en ese, digamos, caminar de familia, la mamá tiene su lugar y el papá tiene su lugar. En el caso mío, mi mamá, por ejemplo, me ayudó a que esto funcionara y me alentó en muchas cosas. Y para mí fue un motor. La semana pasada titulamos la prédica, hablando de la mamá, alegría. ¿Por qué? Porque yo quisiera que verdaderamente los creyentes en Cristo fijáramos nuestra mente y nuestro corazón en que hay que tener claro que un creyente vive feliz. Pero no es una felicidad sacada de la manga y arreglada por fuera, ¿no? Es una felicidad que debe estar por dentro y debe de venir desde el hogar. O sea, yo puedo estar aquí muy contento, pero si tú me ves a mí en mi casa gritando malas palabras, enojado, de mala onda y todo, dirías, oye, este cuate no es coherente con lo que está predicando. Entonces, lo importante no es lo que hacemos por fuera ni lo que venimos a hacer aquí, sino como que todo fluye y surge del hogar. La estructura de todas las naciones y de todas las sociedades surge a final de cuentas de cada hogar. Y como nunca el hogar está siendo un blanco muy atacado por todos los frentes. Hoy en día, yo no creo que haya más, digamos, peligro sobre una institución que sobre la familia. Hoy te quieren decir que la familia es de todas formas como quieren, quieren destruir, quieren sacar a todos del lugar que les corresponde y quieren hacer pensar que la familia no es como Dios la diseñó. Pero Dios diseñó una familia para mantener una estructura. Y esa estructura, si tú la quebrantas, te decía, yo creo que hay pocas cosas tan atacadas hoy como la familia. El enemigo quiere destruir la familia. Y en particular, quiere destruir el testimonio de los papás para desalentar y desorientar, dos palabras importantes y diferentes, desorientar y desalentar a los hijos. Porque si entonces tú no ves una estructura firme, entonces los hijos van a decir, ¿sabes qué? No hay que formar una familia, no importa la familia. Pero es ahí donde surge todo. Así es que, yo creo que Dios llama a todos los creyentes a un mundo feliz, real. Pero eso surge en la casa. Y yo no puedo suplantar, porque estaría falsificando la verdad del Evangelio si yo no vivo como tal en mi casa. Si yo no vivo feliz en mi casa, si tú no vives feliz en tu casa y predicas el Evangelio y hablas del Evangelio, entonces estarías falsificando la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo es que la felicidad es algo real que fluye en el corazón de la persona desde que se levanta hasta que se acueste. Por eso el Salmo, el Salmo 118, que es nuestra, digamos, la regla de esta casa, que estamos viendo la casa, no sé si quieras poner el versículo 1, el Salmo 118, cuando empieza, dice que alabemos a Dios y empieza diciendo que cantemos a Dios porque hay una razón muy especial. Dice, alabad a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, Él comienza dando la instrucción de que hay muchas cosas que celebrar. Me dice, oye, Oscar, pero en mi casa hay enojos, hay llantos, hay lloros, no tengo nada que cantarle a Dios. Pero si tú te vas hacia adelante, en el Salmo, versículo 14, dice, mi fortaleza y mi canto, mi canción es ja, Él ha sido mi salvación. Y luego aquí es el canto, digamos, central del Salmo, que es el centro de nuestra plática. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Hay una voz de salvación, hay una voz que se escucha, hay una voz que resuena, hay un canto que se escucha en las casas de los creyentes. O sea, esas tiendas de los justos no es un lugar por ahí remoto, es tu casa. ¿Cuál es la casa del justo? ¿Cuál es la tienda del justo? Es tu casa. Es tu casa, es mi casa. Si en tu casa no escuchas una voz de alabanza, de salvación, de júbilo, ¿en dónde se va a escuchar esa canción? La verdad es que somos responsables. Yo digo somos, aunque yo no soy papá de nadie, yo no tengo hijos, pero los papás, y yo, digamos, simbólicamente podría incluirme también, a los de bienvenida, queda toda esta fila vacía. A ver, como les va a dar miedo venir, vente, cham. Los primeros serán los últimos. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Pásale, Sebastián. Vas a ser el oso de tu vida. ¿Y es tu mamá? ¿Ya le hice su beso de hoy? Dáselo otra vez, a ver. Dáselo, sí. ¿Así nomás? No, vente, vente. Pásale. Mira, la última. Ándale. Sale. Es que les da pena, no sé por qué, siempre ese es el lugar. No, la de allá hasta allá, para que el que llegue, tenga más fácil. Ok. Somos responsables de lo que pasa en nuestros hogares. Esto es algo serio. No vayas a pensar que tú vas a empezar a criticar a tus hijos y los hijos tienen la culpa. No, 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 no. O sea, papá y mamá, ustedes son algo muy especial. Vamos a hablar de las mamás. Y en particular, yo tengo un recuerdo muy especial de mi mamá. Siempre tuve una relación muy buena con mi mamá. Y ella me, digamos, fue un aliento para mí en muchos casos. Inclusive, ella ya no vive, ella está en el cielo desde hace varios años. Pero desde que ella murió, mi casa se transformó. Fue otra. La vida que tenía de verdad se perdió. Como que las mamás son algo especial. Nunca traten mamás de ser como el papá, porque la mamá siempre va a tener algo especial que el hogar requiere. Y el papá también. El papá tiene algo especial que no tiene la mamá, ni la mamá tiene lo del papá. Pero es algo que se requiere en el hogar. Entonces, mi familia cambió en el momento que mi mamá murió. Fue completamente transformada. Pero lo que quiero llegar es a decirte que vamos a estudiar un tema que parece simple, pero es muy profundo. Y de ahí depende, surge la realidad de tu vida cristiana. Tú no puedes estar bien en el trabajo si estás mal en tu casa. Si vienes con conflictos en tu casa, tú no vas a rendir afuera. Así es que somos responsables de lo que pasa en nuestros hogares, sí. Y bueno, Dios ha hecho algo que se llama el camino de su voluntad. Es un camino. Si tú caminas por ese camino de su voluntad, o sea, si tú obedeces la Biblia, si tú la oyes y la sigues, vas a andar por un camino que Dios se llama que se llama su voluntad. Pero ese camino es como entrar a Disneylandia. Todo lo que te encuentres va a estar increíble. De veras, si tú andas en ese camino, todo lo que pasas a encontrarte en el camino dice que todas las cosas te vas a encontrar ahí son para el bien de aquellos que aman a Dios. Así es que tan especiales que un papá y una mamá anden en el camino de la voluntad de Dios que si lo siguen van a pasar cosas extraordinarias. Por ejemplo, hace un año estudiamos la vida del profeta Daniel. Me gustaría que pusieran el versículo de Daniel para que vean lo que Daniel dice de sus papás. Daniel habla de sus papás. Nunca hablamos de los papás de Daniel, nunca se menciona los papás de Daniel, nunca se dice nada de Daniel, pero ve lo que dice a ti, Dios de mis padres, o sea, Daniel escribe y dice a ti, Dios de mis papás, del quien aprendí el camino de Dios, a ti, ese Dios que me enseñaron mis padres, ese Dios que yo quise seguir, te doy gracias y te alabo porque me has dado todo, sabiduría y fuerza y ahora me has revelado la bronca en la que estaba metido, me la resolviste, me has revelado los asuntos del Rey. Entonces, este hombre fiel a Dios, tremendo testimonio de Daniel, fue el fruto de que los papás anduvieron por el camino de la voluntad de Dios y entonces él quiso seguir el camino de sus padres. Nunca te habías puesto a pensar que este versículo revela la actitud de los papás de Daniel y en ese sentido él quiso seguir ese camino, quiso andar por ese camino. Somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Es más importante que hagas a tu hijo salvo que lo hagas rico. Es más importante que tú le siembres el Evangelio a que le siembres en un negocio. Es más importante que tú lo hagas amoroso que famoso. Y yo te quiero preguntar papá o mamá ¿eres el motor? Yo creo que si no somos los motores debemos serlo. Esta serie vamos a hablar de los la balanza ahorita está hacia la mamá un poquito pero también tiene que estar con el papá y vamos a hablar de los hijos de los tíos y vamos a entrar a temas como los adoptados y seguramente tocaremos mamás postizas madrastas o como mamás solteras va a estar bueno. Lo que te quiero decir es que hay un plan de Dios precioso y la voz de júbilo se tiene que oír en tu casa. Ahí tiene que empezar la alegría de la vida. Mamás la semana pasada si no lo viste velo el capítulo de la semana pasada es que era la alegría del hogar la verdad en mi caso mi mamá sin ser algo extraordinario la verdad yo pienso que si fue alguien que siempre me alentó siempre me llevó a más siempre me cuidó y bueno hoy le quiero poner a esta plática que las mamás son un como motor y si no lo son tienen que serlo siempre los motores nos mueven nos echan a andar no y tenemos que movernos y tenemos que mover a nuestros hijos papás también van incluidos también tienen que ser un motor los papás también van incluidos pero tienen que ser movidos hacia más de Dios decía yo en la reunión anterior que se acuerdan de la frase política de Luis Echeverría arriba y adelante así como Luis Echeverría los mamás los papás tienen que ir arriba y adelante a llevar a sus hijos con Dios no con Luis Echeverría ni con Portillo ni con Cedillo ni con Salinas ni con Calderón ni con ¿quién me falta? Peña Nieto no van a cambiar sus vidas nadie de ellos tenemos que respetarlos como esa autoridad pero ni Obama ni Trump ni Hillary ni quien sea va a cambiar tu vida tu vida la va a cambiar Jesucristo y tenemos que llevarlos a él como papás no va a cambiar tu vida porque conozcan a una no sé un empresario cuando llegues al cielo te van a preguntar ¿cuántos seguidores tuviste o cuántos likes tuviste en tu foto? no te van a preguntar si anduviste por el camino de Dios bueno así es que mamás si quieres el éxito de tus hijos papás si quieres el éxito de tus hijos quiero que no culpes el destino no culpes muy buena muy buena es la primera vez que me toca verlo así tan claro no culpes el destino de la familia o de tus hijos si no comienzas hoy a sembrarlos como debes sembrarlos quieres poner el versículo de Marcos cuando tú siembras algo debes esperar cosechar lo que estás sembrando el destino no es tan importante como cuando tú te das cuenta que lo que estás sembrando hoy va a asegurar el destino de tus hijos o sea no crees que por estar nada más ahí vas a hablarles de Dios y si no ves ellos no ven coherencia en tu vida no van a seguir el camino que tú le estás poniendo por ejemplo decía además el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra mientras vas caminando por la vida vas sembrando hombre o mujer mamás o papás vas sembrando en la vida tú vas sembrando la vida de tus hijos tú vas sembrando la vida de tus hijos vas sembrando 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 no lo que dice sino lo que hace tu testimonio real y ve el versículo 27 dice así que el hombre duerme se levanta viene un día viene el otro día la noche el día la semilla brota crece sin que él sepa cómo pero un día viene el fruto versículo 28 y un día va a llegar el destino de tu hijo y vas a cosechar lo que has sembrado en él y vas a seguir tu camino si lo hiciste atractivo para él o va a rechazar tu camino si no supiste ser el ejemplo anhelante que debe ser para un hijo así es que si tú quieres hijos creyentes tienes que ser un papá creyente si quieres hijos creyentes tienes que ser una mamá creyente que tenga testimonio ejemplar en su vida que al hijo le antoje seguir ese testimonio porque si no no esperes que tenga éxito normalmente dice George McDowell que el 50% del éxito de los hijos está directamente relacionado a la buena relación de sus padres una buena relación en el hogar asegura el futuro del hijo emocionalmente responsablemente de carácter de vida si hay una relación quebrada esto rompe con el carácter del hijo así es que vamos a ver cuatro cosas híjole siempre ando correteado por el tiempo en la reunión de Dios nos pasamos cuatro cosas súper sencillas pero que desde mi punto de vista creo que tenemos que recordarlas creo que tenemos que volver a poner vas a decirme que ya lo habías oído pero creo que hoy tenemos que volverlo a poner delante de nosotros uno mamás no dejes de alentar a tus hijos pásale pásale cham mamás no dejes de alentar a tus hijos en el caso particular las mamás son aliento para sus hijos peínate bien ponte el suéter desayuna no te vayas sin comer duerme temprano cuídate las mamás normalmente quieren que el niño se porte bien que se cuide normalmente el motor de la familia en ese sentido la mamá está detrás del hijo para cuidarlo y yo te digo una cosa no dejes no dejes de hacerlo ahora si volvemos al tema central de nuestro salmo y que es el que yo quiero hablar versículo 15 por favor del salmo dice vos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos esta alegría esta este aliento se debe escuchar hay personas que me dicen no es que mis hijos saben que yo los amo contó mi corazón daría mi vida por ellos pero nunca los abrazo nunca los premio nunca les doy una buena digamos una buena palabra de aliento oye no seas así échale la mano aunque sea dale una palmadita ¿no? de verdad pero hay mamás que alientan con su vida y lo expresan esa voz de júbilo quiero que se les quede grabada esa voz de salvación está en la casa de los justos las mamás tienen una voz muy especial que lleva a los hijos hacia un cuidado muy especial no lo dejen de hacer sigan alentando a sus hijos cada oportunidad que tengan aprovechenla cada premio cada logro cada triunfo de sus hijos reconozcanselos o sea premienlos es más si se hagan un 10 háganle enchiladas suizas o no sé hagan algo especial para premiárselos de alguna manera pueden expresar esa alegría y esa alegría se debe expresar y cuando tienes un triunfo es una oportunidad grandiosa de poderlo expresar y decir oye ¿sabes qué? ganaste hay que celebrarlo ahora todo esto tiene que ver con una voz que va más allá que para mí se llama la oración hay una voz en los hogares que se debe empezar a oír un hogar que no se oye esa voz de la oración es como un hogar sin protección es como si voltearas y entraras al lugar de tu casa y no tuviera techo de nada serviría tu casa si no tuviera una protección que fuera el techo si tú no oras en tu casa estás dejando tu vida y tu familia sin techo sin protección pero un hogar feliz se oye la voz de esa confianza de esa felicidad se oye se escucha es la voz de júbilo de salvación que hay en un hogar feliz no permitas de ninguna manera permitas que construya un solo día nunca dejes que acabe un día sin dar gracias nunca jamás termines sin reconocer a Dios Dios gracias por lo que hiciste acabo de celebrar mi cumpleaños y tengo demasiadas cosas que agradecer de verdad y una y otra vez y otra vez hay que dar gracias pero si tú no oras estás dejando sin protección sin bendición un hogar que no se ora un día un día que se pasa sin orar es un día que se pierde una bendición es más te lo voy a poner así en un hogar que no se ora y en un hogar incrédulo se vivirá igual donde no se ora es en los hogares de los incrédulos un incrédulo no ora un ateo no ora un ateo no ora un pagano no ora un incrédulo no ora no hagas eso no hagas eso en tu casa hay una voz de júbilo hay una voz de salvación que se escucha en la casa de los creyentes que es la oración si tú no oras estás viviendo en un hogar de incrédulos no de creyentes hay una voz que se debe escuchar en tu casa que es la voz que expresa tu confianza tu fe tu seguridad en Cristo cuando lo buscas así la mamá siempre nos alienta en ese sentido Dios quiere que esa voz de júbilo de alegría se mueva en tu casa dos ahí va ya los alentaste pero también te quiero decir mamás no dejen de reprender a sus hijos también ahora tú regresas ¿por qué? porque la verdad reprender a tu hijo no está mal tú tienes que decirle a tu hijo no, ¿sabes qué? a los tres años no podemos comer desayunar y cenar helado de vainilla todo el tiempo tienes que reprenderlo y decirle ¿sabes qué? no, mira te tengo que dar de comer como debe ser para que crezcas para que crezcas sano porque si tú dejas que tu hijo lleve la batuta no hay que reprenderlos pero fíjate que me encanta ver me encanta ver la posición de Dios cuando usa de reprensión Dios de alguna manera por favor pueden apagar este celular hay un celular que hay que contestarlo ¿alguien necesita sonar un celular? contesten por favor este díganle que estoy ocupado tú no puedes pensar en nada más regañar o sea puedes reprender y vas a negociar el asunto con tu hijo o con tu hija a ver ¿qué pasó? ¿está mal? te toca castigo ¿castigo? Oscar no le des cuerda sí castigo castíguenlos reprendanlos corríjanlos esa es la labor de los papás pero pero ayúdenlos por favor subra esa palabra hay una voz de júbilo que no se pierde con el regaño cuando tú regañas a tu hijo cuando corriges a tu hijo hay una voz de júbilo y de alegría y de confianza que no se pierde que es la ayuda del padre o de la madre para que su hijo se salga adelante me encanta comparar esto también con Dios así como comparamos la voz de alegría con la oración aquí esa reprensión me encanta compararla con Dios porque Dios nos reprende fue a la cruz y nos abrió el camino para ayudarnos a salir de nuestras broncas y nos abrió el camino de salvación Él dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades la primera bendición en el Salmo 103 que menciona toda la lista de bendiciones del pueblo de Israel en el capítulo del 103 que menciona David lo primero que dice como bendición es Él es el que perdona mis iniquidades 103 versículo 3 por favor dice Él es quien perdona todas mis iniquidades el que sana todas mis dolencias quieres leer una lista de bendiciones de el Salmo 103 en la primera dice lo primero que hizo Dios fue arreglar mi maldad entonces cuando tú corrigas a tu hijo no nada más le eches toda la tierra encima ayúdalo a salir adelante yo estoy seguro que en el fondo quieres hacerlo quieres hacer eso y con la mejor ayuda para que tu hijo salga adelante es tu ejemplo papá mamá tu mejor ayuda es que tú seas coherente con lo que haces lo que dices y obviamente tu reprensión es como el papá que dice oye yo me porto bien pero el hijo ve que le da mordida al policía hello o no paga sus impuestos o no paga tiempo o no lleva esto oye de qué estás hablando o sea no es coherente tu vida papá no me regañes mamá no me regañes si no es coherente tu vida pero esta voz de alegría va acompañada de corrección ok pero va acompañada de un impulso que te lleva a hacer un testimonio para que tus hijos crezcan y salgan de sus problemas si el Señor es Dios de sus padres va a ser el Señor de sus hijos Él guarda en fidelidad generación tras generación y aquí en esto de reprenderlos podemos calgarles la mano y echarles la culpa al hijo al padre a la madre podemos dedicarnos a echarle la culpa a los demás pero una familia feliz no es que se echan no es la familia que se echa la culpa unos a otros esa no es una familia feliz es una familia que se ayudan a salir adelante y que la culpa no se la echan al otro sino que la culpa la reconocen ellos esto se me hace muy interesante porque hay muchas personas que culpan siempre otra cosa hace poco escuchaba la famosa frase de que no, no, no es que nadie no hay amor en la iglesia esa frase yo la podría traducir en el español simple y sencillo no hay amor en mi si yo no amo pues no va a haber amor en ningún lado tú eres exactamente lo que haces fíjate lo que dice a veces parece que quienes se quejan de la infelicidad en sus propios hogares son la causa exacta de esa infelicidad podemos estarnos quejando de que oye yo no puedo hacer esto en mi casa yo no puedo hacer el otro ¿por qué? porque puedo ser yo mismo el que genera la falta de comunicación la falta de unidad el quebranto en ese hogar recibes lo que das lo dice la Biblia es la regla de oro tú recibes lo que das palabras de Jesucristo lo que siembras vas a cosechar si tú quieres un hogar feliz tienes que vivir feliz mamá tienes que ser feliz y si no me crees te voy a decir como la Biblia nos alienta y nos dirige así perfectamente cuando nos descubre que somos nosotros mismos los culpables de lo que quejamos que hacen otras personas por ejemplo dice tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti Ecclesiastes 7 por favor chequen lo hermoso de la palabra de Dios no apliques tu corazón o sea no te enfoques tú en echar la culpa a otro cuando oigas que alguien te dice algo una murmuración una crítica una cosa nos encanta sumarnos a eso no te metas en ese problema dice no apliques tu corazón a las cosas que se dicen para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti ¿por qué? dice porque tú sabes que tú también hiciste muchas veces lo mismo me impresiona Dios él sabe que nosotros somos culpables de lo mismo que criticamos a otros el celoso critica porque eres un celoso de celos a la persona porque también eres un celoso esto es como el dicho que dice ve moros con tranchete y el versículo de romanos que de una manera igual dice eres inexcusable hombre quienquiera que seas tú que juzgas porque tú que juzgas haces lo mismo entonces nos encanta criticar pero a lo mejor somos la causa de la infelicidad de nuestro hogar a lo mejor entras a tu casa y el primer grito que oye es el tuyo y dices oye ¿dónde está el grito de alegría? ¿dónde está la voz que yo debo de sentirme en mi casa como un refugio y el primer grito que oyen es el tuyo y entonces salen corriendo tus hijos en lugar de irte a abrazar se quieren esconder a tu cuarto porque les das miedo cuando te ven y tú estás generando ese rechazo naturalmente pero dice cualquiera que sea tú que juzgas por lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo ahora Dios nos pone esto para ayudarnos a salir adelante y decir ¿sabes qué? quiero que el hombre entienda sus errores yo por ejemplo dices Oscar tú lo dices porque no tienes con quien pelear tú llegas a tu casa y no tienes con quien pelear me peleo con la mesa o con el sillón no, no, no no tengo nadie con quien pelear cuando llego a mi casa pero todos somos yo creo que no vivo peleándome y hay cosas que a veces me cuestan trabajo digerir hay cosas que me enojan hay cosas que me molestan pero trato de llevarlas a esa voz de júbilo de alegría que es la que Dios me ha enseñado en oración en dependencia de Dios hay veces que llego a mi casa enojado conmigo mismo y me peleo contra amigo es como cuando estás en el gimnasio estás viendo un espejo y estás boxeando dices quiero acabar con ese cuate es el mismo que eres tú porque ni te aguantas tú mismo a veces o sea ya no puedo ni conmigo mismo pero en ese reproche de Dios en ese regaño de Dios Dios siempre ha abierto la puerta siempre para ayudarnos a salir ayudarnos a salir adelante así es que mamás no dejes de reprender a tus hijos estórbales cuando se portan mal diles que no está bien lo que hacen ayúdalos hijos amen a sus mamás de verdad apoyen eso porque es una bendición tener esa corrección tres esta es una muy buena yo tengo el recuerdo siempre de una señora que siempre que voy a su casa siempre está cantando entonces el punto número tres parece muy simple el primero es voz de júbilo o sea aliéntalos el segundo es voz de reproche pero ayúdalos el tercero es voz de canto canta yo te lo prometo he ido a una casa que siempre que llego la mamá está cantando y chiflando y digo oye no se da cuenta que mal canta digo no canta bien mal pero me contagia la alegría que trae entonces ella no canta por cantar bien ella canta porque trae en la profundidad de su vida algo un motor que la lleva a expresar puedes volver otra vez voz de júbilo y de alegría hay en las tiendas de los justos y la verdad yo siempre así siempre que voy a esa casa siempre hay fiesta porque la mamá está cantando siempre mamá si ustedes cantan no se avergüencen sigan cantando hijos si ustedes oigan a su mamá y les da pena oírlas cantar tampoco se avergüencen porque la voz de júbilo no en cualquier casa se oye ¿te gustaría entrar a una casa donde hay una voz de un borracho que nada más se la pasa regañando a la mujer que debería amar? no pero hay voces donde no se oyen cantos hay voces donde se oyen gritos eso no puede ser en la vida de un creyente no puede ser la voz de alegría es la voz que domina en el hogar de un creyente que todos los que vayan a tu casa sepan que ahí se vive el amor de Cristo que por ningún motivo empieza a resonar una nota que quede en un tono de grito de regaño y de verdad esta mujer a la que me refiero siempre me alienta no porque cante bien sino porque siempre está contenta y eso se contagia y eso se participa y eso se hace atractivo y entonces de repente dijo oye que padre que ella por lo menos ella si confía en su Dios esa es la primera casa donde llega el pastor y no tengo que andar curando ya sabes el drama no sabes que me pasó y la queja y el dolor no llego y me alienta la persona a mi porque la señora está cantando la señora está feliz oye Oscar ok pero deja ella no tiene los problemas que yo tengo no ella confía en su Dios y no pierde el ánimo y ve a Cristo atractivo y fuerte siempre es algo muy feo cuando esto se pierde en el hogar hay hogares donde las mamás entras y no se han levantado están deprimidas no se han levantado están desarregladas y de repente critican solamente se la pasan criticando no voz de júbilo voz de júbilo voz de alegría ahí en las tiendas de los justos acostúmbranos a cantar a tus hijos de verdad acostúmbranos a cantar no te mandé dilo chá dilo con ganas eh aunque canten mal exactamente exactamente te voy a decir por qué porque si no los acostumbras a cantar estás perdiendo una oportunidad hermosa de bendecir tu casa mira Matthew Henry dice esto dice los que oran hacen bien ¿saben quién es Matthew Henry? Matthew Henry es un escritor inglés que hizo un comentario precioso de toda la Biblia que todos los versículos de la Biblia están estudiados por él es un estudioso de la Biblia inglés del siglo pasado antepasado él dice los que oran hacen bien los que oran y leen la Biblia hacen mejor pero los que oran y leen y cantan en su casa hacen todo lo mejor porque tú imagínate que llegas a tu casa y oras y cantas y lees tú imagínate la escena por algún momento imagínate la escena estás en tu casa y de repente papá mamá dan gracias leen un versículo y cantan tú sabes que lo último que hizo Cristo antes de ir al Calvario fue cantar un himno Cristo antes de bajar a Getsemaní cantó un himno dice el Evangelio que cantó un himno cantó que no has oído tu vecino cuando prende todo el escándalo de la fiesta a las 3 de la mañana oye si los incrédulos hacen esa fiesta ese ruido con mucho más razón tenemos derecho de cantar y mucho más un motivo para cantar mamá si quieres cantar vas a hacer algo muy hermoso al cantar con tus hijos en familia es como apagar los malos espíritus no voy a meter en ese tema pero cuando uno canta ora y lee la Biblia en su casa se empieza a limpiar el ambiente se empieza a vaciar de críticas se empieza a desahogar el rollo si tú cantaras oraras y leyeras la Biblia en tu casa juntos como familia empieza a llegar un olor agradable de frescura de ánimo y de paz automáticamente se integra la gente se acabaron los rollos si tú te dedicas a orar o sea no te dedicas sino que tú simplemente das gracias en familia oras en familia y cantas en familia el ambiente de la casa cambia se transforma ¿por qué? porque en las tiendas de los justos debe haber una voz puedes volver a poner el versículo una voz que se oiga de alegría personas felices que salen de su casa felices que generan la felicidad en su casa oye generan la felicidad ¿por qué? porque no tienen problemas no porque su felicidad es una fuente mayor que los problemas si dependiera tu felicidad de tu salud estaríamos acabados si dependiera tu felicidad de tu dinero estaríamos acabados si dependiera tu felicidad de que te fuiste a un viaje y nunca se acabó que se acabó el viaje estaríamos acabados pero nuestra vida no depende de esa fuente nuestra felicidad depende de una fuente que no se acaba se llama Jesucristo esa fuente está fresca y entonces podemos cantar y seguir felices cantar me decía esta persona me aligera la chamba si tú cantas te haces la vida más agradable la vida es demasiado desagradable pero la podemos hacer un poquito agradable o mucho agradable y eso depende no del otro sino de ti si en lugar de criticar a otra persona hay personas que la pasan todo el día criticando toda la semana criticando todo el mes todo el año y crecen y crecen y nunca dejaron de criticar y los vuelves a ver y sabes que va a hablar del mismo rollo que trae siempre mi esposa mi esposo ni de este ni el otro aquello me robaron me hicieron y todo el tiempo que te encuentra esa persona ya sabes la ves y dice me va a decir la bronca que siempre me ha dicho pero hay personas que siempre están hablando de esa voz de alegría que alienta su corazón te has puesto a dar gracias por tus problemas cantar me hace sentir feliz por una sencilla razón Dios Dios me salvó me ha dado demasiadas oportunidades para reconocer lo mucho que me ha dado lo mucho que ha hecho por mí inténtenlo cuando estás abatido cuando estás deprimido por ejemplo el salón 42 dice ¿por qué te abates oh alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarte ¿por qué estoy abatido? ¿por qué estoy o sea me siento triste? no dice hay una razón todavía puedo esperar en Dios es la condición normal de un creyente estar contento es la condición normal de un creyente hace poquito me decía una persona que le hablaba de Cristo a otra y le dijo es que para mí la felicidad es cada momento vivirlo al máximo y aprovecharlo entonces mi amigo le dice la felicidad sí es eso pero mi felicidad es un gozo que no se acaba nunca porque tu felicidad y la felicidad que el mundo ofrece es momentánea la felicidad que el mundo nos ofrece dura tantito pero el gozo de Cristo no se acaba porque te abates oh alma mía porque te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún mi condición normal como creyente es vivir en esa alegría que todos los que entran a tu casa sean forzados a ver lo jovial que eres lo alegre que eres lo agradecido que eres y finalmente un día se van a dar cuenta que en tus hogares en tus hogares en nuestros hogares se forjó la alegría y el futuro de tu familia checa checa haz un recorrido así escanea a tus amigos o familiares y ve el estándar de los hogares felices y ve en donde están los hijos de esos hogares felices normalmente tienen más éxito y más posibilidad de éxito ahora la Biblia lo dice claramente cuando crees y vives creyendo vas a ser salvo tú y tu casa hechos 16-31 ok lo voy a pedir a los chicos de la banda que suban para iniciar con el punto 4 y es que para iniciar con este punto la verdad si quisiera estar acompañado de la banda mamás no se avergüencen de cantar si el mundo le canta y hace mucho ruido y hace si te has dado cuenta del ruido que hace el mundo para cantarle pareciera que están los filisteos cantándole a Baal de veras hacen mucho ruido ¿quieren que prendan el aire o no? ¿quién vota porque no? ¿quién vota porque sí prendan el aire? pueden prender el aire por favor es que yo creo que hay mucha humedad ¿no? por el día de hoy son consejos que yo no quisiera que ningún creyente lo olvidara pero en cada hogar se debe de percibir de permear de palpar esa alegría puedes hacer cualquier cosa pero si en tu casa no hay alegría realmente no es ese ejemplo que debe ser y cuando te llegues al cielo te va a preguntar ¿cuántas maestrías hiciste? ¿cuántos doctorados tienes? ¿qué calificación sacaste en la prepa? ¿cuántos likes tuviste? no, no, no cuando llegues al cielo te van a preguntar si conociste a Jesús punto número cuatro ya voy a terminar la razón de este gozo la razón de este gozo es lo que nos da es lo que nos da la alegría que podemos disfrutar en nuestras casas hay una razón hay una razón real debemos celebrar a Cristo y para que tu casa contagie esa alegría no tienes otra o sea a Dios no lo podemos burlar tenemos que vivirlo entonces la alegría de tu hogar estar directamente relacionada a la forma en la que tú vives tu vida cristiana como papá y como mamá si tú vives la vida cristiana lo vas a contagiar lo vas a transmitir lo vas a mostrar nada como cuidar tu relación personal con Cristo y esa alegría va a depender de esa relación con Cristo hay muchos que no cultivan la alegría ve lo que dice la Biblia acerca de los soberbios lo contrario cultivan la soberbia y dice por la soberbia solo vienen los pleitos hay muchas casas donde se oye demasiado pleito ¿por qué? porque hay que bajarle dos rayitas a algo que se llama orgullo la soberbia hay que quitarla y en el momento que tú reconoces que eres la persona que tiene que arreglar su vida la soberbia disminuye los pleitos también pero hay que quitarnos eso y hay que crecer en la relación con Dios ahora yo quisiera que para terminar nos enfocáramos en el versículo 15 dice del salmo que estamos estudiando hay una voz de júbilo hay una voz de salvación que hay en las tiendas de los justos esa voz se escribió ahí también se me hace increíble que Dios nos está diciendo lo que tenemos que cantarle nos pone la letra de la canción nos dice que hay que decir y de repente dice que la canción tiene tres estrofas versículo 15 subrayalo la diestra de Dios hace proezas versículo 16 segunda estrofa la diestra de Dios es sublime versículo y tercer estrofa versículo 16 por favor jóvenes 16 sublime sublime a la una la diestra de Dios hace valentías puedes ponerlos juntos el 15 y el 16 lo puedes poner juntos esto es como mágico mira checa a ver soplenle a la una dos ahí está che ay que pasó no 15 y 16 champ eso ahí está era la tercera la voz de salvación la voz de júbilo tiene tres estrofas ahí están la primera Dios Dios hace proezas la segunda Dios su diestra es sublime y la tercera la diestra de Dios hace valentía hace valentías por eso voy a cantar porque tengo un Dios que hace cosas maravillosas yo no sé que pienses tú pero tengo mucho que cantar la primera proeza de Dios fue haber vencido el pecado ya no estoy condenado porque la primera gran proeza de Dios nos perdonó imagínate la proeza de ver al pecador inquebrantable incrédulo cayendo a los pies de Cristo y ser restaurado por Dios y de repente ese era yo y digo Dios tengo tengo solución tengo tengo forma de salir adelante la primera proeza de Dios fue que conquistó el perdón entonces hay una voz que los enseña a cantar no hay nada que temer ya lo arreglé ya lo arreglé yo en nuestras familias deberíamos de decirle al infierno no ganaste la batalla Dios a lo mejor le va a permitir al diablo que algunas pequeñas pleitos te los gane pero la victoria la diestra de Dios no me quites del versículo la diestra de Dios hizo la proeza de vencer la primera proeza fue vencer la maldad la cruz en su diestra venció y me encanta recordarlo te voy a decir porque porque es mi esperanza te digo una cosa Jesús no es un boleto de entrada al cielo nada más es todo ganó la batalla tiene que ser tu Dios y cuando es tu Dios te provee todo porque dice ganas la batalla pero además es sublime y hace valentías hizo proezas a nuestro favor luego dice yo lo quise acomodar así la diestra de Dios es sublime porque de repente esa gran obra de Dios no fue tan general como para que yo pasara desapercibido sino que se fijó en mí y se fijó en ti y de repente dice oye es sublime la mano de Dios porque está pendiente de mí de mis faltas de mis necesidades y entonces puedo cantar que Dios venció mi pecado y Dios se acuerda de mí que Dios me contesta en mi oración atiende mi petición y tres la diestra de Dios hace valentías y yo solamente puedo sumar y sumar y sumar provisión tras provisión tras provisión en mi vida hace unos días celebré mi cumpleaños te decía y solamente pude dar gracias y solamente pude decirle a Dios gracias 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 y se oía en mi corazón esa voz de júbilo la diestra de Dios hace cosas increíbles como no voy a estar feliz estoy celebrando mis 55 años regresando del Auditorio Nacional donde miles de personas miles no se cuantas cientos muchas amigos y amigos de mis amigos escucharon de Dios como no voy a estar agradecido cuando veo que los creyentes traen a otras personas y se convierten como voy a ver como voy a estar agradecido cuando veo que personas quieren estudiar la Biblia como no voy a estar agradecido cuando veo este lugar lleno como no voy a estar agradecido cuando veo que estoy en paz como no veo cuando Dios ha podido ayudarme a pagar mis deudas mis errores como no voy a estar agradecido cantando la voz increíble la diestra de Dios ha hecho cosas grandes en mi como no voy a estar agradecido cuando veo que de repente me encuentro con personas que dejaron de mentir que dejaron de emborracharse que dejaron de gritar esas esas horribles y las cambiaron por cantos de alabanza como no voy a estar agradecido cuando veo que el grosero deja de decir groserías cuando veo que la gente se acerca a Dios y cambia su historia como no voy a estar agradecido cuando me acabo encontrar con amigos de 15 países diferentes que vinieron y que todos predican a Cristo como no voy a estar agradecido cuando veo que se predica el evangelio en otro lugar y que esa persona hable el mismo idioma que yo aunque hable en chino o hable en otro idioma como no voy a estar agradecido cuando veo que el evangelio no pierde fuerza como no voy a estar agradecido cuando veo mamás que han levantado sus hogares de una manera extraordinaria mamás síganlo haciendo porque su fruto su fruto viene en camino sembrar sembrar bien siempre va a tener una buena cosecha como voy a no voy a estar contento cantando en mi corazón cuando celebro toda mi vida 37 años de seguir a Cristo donde solamente he recibido el bien no ha habido dos cosas que he recibido el salmo 23 dice que al creyente lo acompañan dos perros pastores que lo siguen todo el tiempo el bien y la misericordia como no voy a estar agradecido cuando veo que Dios me usa para compartir el evangelio antes de comenzar yo decía padre de verdad no soy digno como aquel centurión cuando le dice a Jesús no soy digno de que entres a mi casa solamente di la palabra de mi siervo va a sanar como vi que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios padre muchas gracias porque la diestra de Jehová la diestra de Dios la diestra que tú tienes ha hecho maravillas ha hecho maravillosas obras que todos podemos palpar estamos parados en una de ellas pero más que parados Dios somos una obra de tu maravillosa diestra que nos tomó que nos ayudó que nos protegió y que nos está sacando adelante llevando cada día de la mano Dios gracias por cada hogar aquí representado por cada familia hay mucho que corregir hay mucho que aprender hay mucho que cambiar pero tu diestra nos va a sacar adelante tu diestra va a seguir alentando a las mamás tu diestra va a seguir alentando a los papás tu diestra va a seguir haciendo proezas en los hijos tu diestra nos acompaña Dios y si nos agarramos de tu diestra estaremos felices cantando día y noche desde el fondo de nuestro hogar de nuestra casa la alegría de saber que te tenemos gracias Jesús por acordarte de un mundo tan infeliz y poderlo transformar en tanta paz en tanta felicidad por la sangre por el sacrificio por la obra de salvación tuya gracias porque hay una razón que tenemos para cantar esa razón nos las das en abundancia tu Señor toma nuestras familias toma nuestras vidas nuestras escuelas nuestros trabajos nuestras necesidades nuestras aflicciones nuestra salud toma nuestra ciudad y manténla cerca de tu diestra padre gracias porque queremos cantarte cantarte la diestra de Jehová es sublime la diestra de Dios hace proezas la diestra de Dios hace valentías el versículo Señor te lo pedimos en tu nombre amén el versículo continúa y dice no moriré sino que viviré y contaré todas las cosas que ha hecho Dios en época de desesperación donde hay dudas y temor solamente hay una verdad en Jesús nuestro Dios y quebrantada mi corazón y quebrantada descubrida mi dolor solo hay una salvación en Jesús nuestro Dios en tu Espíritu en tu Espíritu en tu Espíritu yo creo y en la vida que nos das el que te crucificar el que pudiste vencer en tu Espíritu que nos da resucitadas y amas por otra vez que nuestra fe sea más que un himno que sea más que un emoción y el tiempo en el que soy probado re Jesús nuestro Dios re Jesús nuestro Dios re Jesús nuestro Padre en tu Espíritu yo creo y en la vida que nos das el que te crucificaron el que pudiste vencer el que tú resucitaste y vendrás con otra vez Amén que los perdidos caigan a tus pies y tu amor conquiste otra vez y tu iglesia diga en altavoz que Jesús nuestro Dios el infierno derrotado derrotado está pues el velo ha trascado ya y tu amor no nos fallará con Jesús nuestro Dios en Dios nuestro Padre en Jesús nuestra fe en tu Espíritu yo creo y en la vida que nos das en que te crucificaron en que pudiste vencer en que tú resucitaste y vendrás por mí otra vez así es hay una razón por la cual podemos cantar con todos nuestros pulmones hay familias y no somos perfectos ninguna familia hay mucha necesidad de nuestras familias pero en todas esas familias debe haber una voz que se oiga que retumbe de alegría Dios Dios está en esta casa y en esta casa se van a hacer las proezas que Dios va a hacer no me cabe la menor duda no sé que tenga tu familia no sé que problema cargues la verdad tampoco es de mi incumbencia pero Dios va a hacer grandes cosas en esa casa estamos hablando de las mamás mamás sigan siendo valientes sigan adelante sigan aceptando los retos que tienen unas tienen un reto más grande que otras adelante todas viviendo para Cristo papás lo que sea adelante y estoy hablando también quizá de los futuros papás y de las futuras mamás o sea todos estamos incluidos en el reto y si la y si la familia el papá y la mamá son los pilares de la sociedad en la que vivimos manténganlos consérvenlos crezcan únanse para que siga creciendo esta sociedad fuerte una nación sana pero hay un hay un pilar que sostiene todo si la familia sostiene papá y mamá hay un pilar que sostiene tu vida se llama Jesucristo creo en Dios nuestro Padre en Jesús nuestro Señor en su Espíritu yo creo y la vida que nos da si lo crees si lo crees esa voz de alabanza nunca va a bajar te invito te invito a que lo creas te invito a que le digas a Dios Dios yo quiero que lo hagas en mi quiero que no pases de largo quiero aprovecharlo como aquel ciego que decía Dios sálvame o como el paralítico quiero ir a Jesús para que me restaure hoy es el día de ir con Jesús y decirle Dios restáurame perdóname sáname arregla mi vida la verdad la culpa no es de mi hijo no es de mi hija no es de mi mamá no es de mi papá la culpa es mía hace 37 años le pedí perdón a Dios hoy solamente te pido que lo hagas tú si no lo has hecho es hoy el día ve con Jesús no dejes como aquel ciego como aquel que dijo Señor el leproso si tú puedes me puedes limpiar si tú quieres me puedes limpiar y Él dijo quiero hoy es el día cierra tus ojos y si quieres ahí en tu corazón aquella persona que no lo haya hecho te invito ahí en tu corazón vamos a pedirle a Dios perdón por tu vida en silencio solo tú te ves con Dios ahí en tu corazón lleva esta oración a Cristo y dísela a Él en silencio en tu corazón el que quiera Señor Jesús hoy te pido perdón cámbiame límpiame sálvame quiero que me restaures quiero esta vida quiero esta alegría quiero esta paz que tú me ofreces quiero seguirte quiero ir contigo quiero agarrarme en tu diestra y ver lo maravilloso que eres y las cosas sublimes valientes las proezas que vas a hacer en mí hazlas Dios te invito a mi corazón hoy entra en mi corazón y no te salgas quédate ahí y quiero que seas mi Señor y mi Salvador te lo pido en tu nombre Jesús en tu precioso nombre amén amigos y amigas esta es la mejor decisión nos tardamos muchísimo perdónenme todo el tiempo que me tardé pero yo solamente quería compartirles que en tu casa se debe se debe oír la alegría que hay en tu corazón si no se oye tienes que ir a Cristo pero ese es el motor y la alegría de todos los hogares la alegría de Cristo mamás papás ese es su motor si no se oye es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón porque hoy hoy comenzó esa chispa que en mí comenzó hace 37 años la fiesta en mi corazón comenzó hace 37 años el otro día me decía una persona oye eres demasiado como que no tienes problemas no tengo a Cristo eso es lo que me da la alegría de vivir si alguien invitó a Cristo corazón me gustaría que levantara su mano y me lo hiciera saber si alguien invitó hoy a Jesús dígalo porque la diencia de Dios va a hacer grandes cosas en su vida yo sé que muchos lo han hecho ya pero si alguien lo hizo hoy me gustaría que lo dijera a la una no hay nada que temer a las dos bueno pues todos juntos vamos a cantarle esta canción adiós Ale ok creo en Dios creo en Dios nuestro Padre y en Jesús nuestra fe en tu espíritu yo creo y en la vida que nos das en que te crucificaron y que pudiste vencer en que tú resucitaste y vendrán y vendrán por mí otra vez creo en Dios nuestro Padre en Jesús nuestra fe en tu espíritu yo creo y en la vida que nos das y que te crucificaron y ella y ella pudiste Gracias.